Los electroimanes dejaron de ser algo extraño para nosotros. Los encontramos, por ejemplo, donde es necesario separar y elevar metales. Pero los electroimanes cumplen también otras tareas. Como por ejemplo, el caso del tren de levitación magnética TransRápid, donde la utilización de los electroimanes permite que circule deslizándose libre de arrozamiento. Ambos fenómenos, tanto la electricidad como el magnetismo, son conocidos desde la antigüedad. Sin embargo, recién a comienzos del siglo XIX, un científico logra establecer una relación entre ambas fuerzas de la naturaleza. André-Marie Ampère nace el 22 de enero del año 1775 en Polémieux, cerca de Lyon. Es hijo de un comerciante de seda. Ampère es un niño muy talentoso. A los 12 años es considerado un genio matemático. Como autodidacta, estudia profundamente y en orden alfabético, los 20 tomos de la Enciclopedia de las Ciencias, las Artes y los Oficios, de Diderot y D'Albert. Puesto que esta enciclopedia contiene casi todo el saber de la época, es comprensible que Ampère tuviese muy amplios conocimientos sin haber necesitado ir jamás a la escuela. En estos años, un hecho asiago ensombrece su vida. Su padre es acusado durante la Revolución Francesa de ser partidario de la monarquía y es ejecutado en público. Este golpe del destino es difícil de superar para el joven Ampère. Cae en profundas depresiones y abandona sus estudios por casi 18 meses. A esto se suma que André-Marie Ampère carece prácticamente de sostén financiero, ya que todo el patrimonio de la familia fue expropiado. Por ello se aboca a dar clases de matemática en forma privada. A partir del año 1801, es profesor de matemática y de física en la pequeña ciudad de Bougain-Bresse, al norte de Lyon. Un año más tarde publica su escrito sobre la teoría del juego, una rama del cálculo de probabilidades. Consideraciones sobre la teoría matemática del juego. Ampère prueba que un jugador siempre será vencido por un oponente que pueda contar con una suma de dinero mucho mayor que la suya. Esta publicación lo hace conocido entre los científicos de París. Ahora puede dejar la pequeña ciudad y tomar un cargo de docente de matemática en el Liceo de Lyon. En el año 1805 se traslada a París, donde cuatro años más tarde se convierte en profesor pasante de análisis en la Escuela Politécnica. Aquí continúa sus investigaciones en diversas áreas. Estudia filosofía, psicología y metafísica. Aunque se dedica fundamentalmente a la química, que se encuentra todavía en sus albores. En estos años estudia particularmente, las propiedades físicas y químicas de los gases. En el año 1814, finalmente es aceptado como miembro de la Academia de Ciencias de París. Ahora, Amper goza de reconocimiento como científico e investiga en diversos campos de la química y la física, hasta que toma conocimiento de los experimentos del físico danés Hans Christian Ørsted. En el año 1819, Ørsted tenía previsto demostrar el calentamiento de un alambre usando corriente eléctrica, y mostrar algunos experimentos de magnetismo, para lo cual monta una brújula sobre un caballete de madera. Mientras lleva adelante sus experimentos, Ørsted nota para su sorpresa, que cada vez que se aproxima a la brújula un conductor con corriente, éste la atrae y hace que su aguja se desvíe. Así es como Ørsted logra la primera prueba de que existe una relación entre electricidad y magnetismo. Cuando Amper, en septiembre del año 1820, escucha comentarios acerca de estos experimentos, es presa de un entusiasmo tal, que deja relegados todos los demás trabajos, y se aboca por completo al estudio del fenómeno eléctrico. Amper, considerado un hombre raro por su distracción y timidez, es ahora irreconocible. Considera que puede prescindirse de imanes para lograr el efecto magnético, puesto que los cables por los que circula corriente, pueden ejercer una fuerza similar. Para poder mostrar estas fuerzas, necesita un instrumento de medición. Es así como Amper diseña la balanza de corriente. Junto a un conductor fijo, cuelga un cable en forma de U, que puede moverse libremente como un péndulo. Este montaje experimental, brindará la prueba de que la teoría de Amper es correcta. Una semana más tarde, realiza experimentos con la balanza de corriente, que muestra el efecto recíproco entre dos conductores que transportan corriente. Aquí Amper se da cuenta de que los conductores eléctricos paralelos, se atraen al conducir corriente cuando ésta va en la misma dirección para ambos conductores, y de que se repelen cuando transportan la corriente en sentidos opuestos. Es por ello que supone que la corriente crea un campo magnético alrededor del conductor. Si la corriente fluye en ambos conductores en el mismo sentido, éstos se atraen entre sí como dos imanes. Si la corriente fluye en sentido contrario, los conductores se repelen. La dirección del campo magnético alrededor del conductor con corriente, puede determinarse aquí gracias a la llamada regla de la mano derecha. Cuando el pulgar de la mano derecha señala el sentido de la corriente, los demás dedos quedan indicando el sentido de las líneas del campo magnético. Amper descubre que un conductor eléctrico enrollado en forma de espiral, se comporta como un imán de barra. Para este experimento utiliza como fuente de tensión una pila de volta, una sencilla batería química. Al fluir corriente por la bobina, aparece en ella un polo positivo y otro negativo. Cuando se cuelga la bobina, se orienta como una aguja de brújula en sentido norte-sur. Amper hace un resumen de los resultados de sus experimentos, y sienta las bases para una teoría matemática del electromagnetismo. Una nueva palabra que se debe a él. Para Amper, ya no caben dudas de que el magnetismo y la electricidad, pueden remitirse a una única ley de la naturaleza. Las fuerzas magnéticas, solo pueden generarse cuando se mueven corrientes en un circuito cerrado. Y además, cuanto mayor es la intensidad o flujo de corriente que circula por un conductor, mayor también será la fuerza magnética resultante. Para reforzar su teoría, Amper desarrolla un instrumento de medición que indica la intensidad del flujo de corriente mediante una aguja magnética que cuelga. Esta invención, posteriormente mejorada, se llamará amperímetro, y será uno de los más importantes instrumentos de la electrotecnia. Pero Amper va más allá de sus reflexiones. Rechaza la idea, hasta entonces aceptada, de que el magnetismo de los imanes permanentes se debe a un indefinible fluido magnético, y postula que se genera por circuitos de corriente dentro de cada átomo del imán. Supone que cada átomo es recorrido constantemente por electrones, con lo que se genera un pequeño circuito de corriente a su alrededor. En función del campo magnético creado, cada átomo se comporta como un pequeño imán de barra. En los imanes permanentes, todos los átomos están orientados de la misma manera. En los otros casos, se encuentran orientados de manera completamente desordenada, por lo que se anulan sus efectos, y resultan magnéticamente neutros para el exterior. En el año 1826, Amper, con motivo de sus investigaciones y de la fama que le acarrea, es llamado a ocupar la cátedra de física en el Colegio de Francia, en París. Pero ahora, el erudito se sosiega. A pesar de que la Academia de Ciencias le otorga en el año 1827 un presupuesto de mil francos para sus futuras investigaciones, Amper, que ya antes había sufrido depresiones, se retira a vivir en soledad. Se dedica a sus estudios matemáticos y filosóficos, y renuncia a su fama como investigador. El 10 de junio del año 1836, durante un viaje oficial a Marsella, fallece André-Marie Amper, a los 61 años de edad. Es enterrado en el mausoleo familiar del cementerio de Montmartre, en París. Entre agosto y noviembre del año 1881, se realiza en el Palacio de la Industria de París, el primer congreso mundial sobre electricidad. Los participantes, también deliberan acerca de cómo unificar la nomenclatura de las unidades eléctricas. Para la unidad de tensión, se elige, en honor al inventor de la batería, Alessandro Volta, el nombre de Volt. La unidad de resistencia recibe el nombre de Ohm. Como propuesta del físico alemán Hemmholtz, desde el año 1881, se emplea como unidad de intensidad de corriente, en memoria de la gran labor del científico que experimentó con ella, Amper. André María Amper está, sin dudas, entre los más grandes investigadores universales, de comienzos del siglo XIX. Se dedicó intensamente al estudio de la electricidad, pero su principal aporte, consiste en haberla vinculado con el magnetismo, dos áreas relativamente independientes hasta el momento. Y además, por haber sentado las bases para el posterior desarrollo de la electrodinámica. Hoy en día, existen numerosas aplicaciones de la electrodinámica. Un ejemplo cotidiano lo tenemos en los altavoces. Un altavoz, es un dispositivo que convierte impulsos eléctricos en ondas sonoras. El modelo más usual, es el altavoz electrodinámico. En el centro del altavoz, hay una bobina dentro de un campo magnético. A la bobina se le adosa una membrana. Si fluye corriente por la bobina, ella y la membrana oscilan al ritmo de la tensión, puesto que será atraída en mayor o menor medida, dependiendo del flujo de corriente. Así, la membrana genera ondas sonoras, y emite la información en forma de sonido. También, el transporte de levitación magnética TransRapid, aprovecha el efecto electromagnético. Una serie de electroimanes, elevan el tren sobre las vías, y le permiten deslizarse sin fricción sobre los carriles, con lo cual alcanza velocidades, de hasta 500 kilómetros por hora. Todo esto fue posible, gracias a la investigación, de André María Pérez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!